¿Cómo les va amigo o amiga? Decía mi mamá, me estaba acordando de mi mamá, entre Jaime Esteveas, entre Jaime Esteveas, y dice Jaime Díaz, buenos días con Jaime Díaz, la verdad, toca yo, lo felicito, qué bonito nombre tiene usted. Igualmente, yo lo felicito por el bonito nombre, y bueno, pues saludando a toda la gran audiencia de Cadena PSN, y muy especialmente por esta magnífica oportunidad de acercarnos con los televidentes, la gran audiencia, y esto pues acorta tiempos y distancias. Hola, don Jaime Díaz, quiero decirle que estamos trabajando en un programa que se llama Explorando a Fondo, que es un programa que sin mucho formalismo busca conocer el perfil de la gente pública y de la gente privada, y de la gente. En este programa cabemos todos, absolutamente todos. Y bueno, Jaime Díaz, pues es un personaje de la política estatal, ha sido senador, me voy a ir así de adelante para atrás, y fue presidente municipal de este amplio y caliente municipio que es Mexicali, de este valle tan próspero, de esta gente tan cálida, pero uno se pregunta, bueno, cuando uno es presidente municipal, pues es el trabajo más importante del pueblo, ¿no? O sea, sí. Pero tiene grandes retos, y ahorita no está fácil, los ayuntamientos están quebrados, va a recibir un ayuntamiento con muchos problemas, el tema de la seguridad pública, desempleo. ¿Por qué deja usted su nicho? Yo me imagino que seis años en el Senado, pues a gusto, ¿no? ¿Por qué deja ese, ay, pues ahí, y quiere regresar otra vez, anda ahí, ahí, ese nicho de comodidad, como dicen los economistas, y quiere regresar de nuevo a ese cúmulo de problemas que representa ser el presidente municipal? Pues bueno, en primer lugar agradecer el espacio, porque además nos permite compartirle esto que puntualmente me está señalando Tocayo, de bonito nombre, por supuesto, porque Mexicali sigue siendo la capital del Estado, y en ese ánimo, bueno, puedo señalar que después de más de 20 años en el servicio público, de experiencia de gobiernos de cambio, manejé las finanzas públicas del 89 al 94 como recabador de rentas, como director de ingresos del Estado, como subsecretario de finanzas, bueno, y al paso de eso, llegar a un primer gobierno de cambio municipal en Mexicali, como responsable de la División de Seguridad Pública Municipal, me permite conocer todo el trabajo preventivo de la seguridad que le preocupa a los mexicalenses, y bueno, y al paso de eso, llegar a la Secretaría del Ayuntamiento para conocer el movimiento político hacia el interior de un ayuntamiento como la capital, y luego el de la política externa, y al paso, pues alcanzar la gran experiencia de vida de ser alcalde del 2001 al 2004, y luego en el marco del primer centenario de Mexicali, o sea, la celebración de los primeros 100 años, pues ahora sí que nos da la posibilidad después de alcanzar el Senado de la República, como bien señalas, de 2006 al 2012, puedo señalar que con el trabajo realizado, con la experiencia alcanzada, para los retos que hoy tiene Mexicali, como el resto de los municipios de la República, en su capacidad de endeudamiento, en su capacidad del ingreso y el cuidado del egreso, y con los grandes retos del Mexicali, que territorialmente sigue siendo el mismo, igual que en Senada, Tecate, Rosarito, y bueno, Mexicali no es excepción, pero sí la problemática es mayor, la demanda de infraestructura, la demanda de servicios es muy amplia, y bueno, considero que tengo, ahora sí que la posibilidad de ser uno de los tres, la memoria no me falla, de seres humanos que en el millón que hoy somos en Mexicali de habitantes, pues tenemos la gran distinción y el privilegio, y la oportunidad de trabajar de la mano con muchos cachanillas, por superar esos retos que hoy tiene Mexicali. Mexicali, que es una región que está señalado que se fundó hace 110 años, en una primera generación de pioneros que llegaron a vencer la adversidad del desierto, y que luego viene una segunda generación de mexicanos venidos de otras partes de la República a iniciar la industria de la transformación, y que al paso de los años generacionalmente como que hubo un adormilamiento, y bueno, hoy tenemos que ir con nuevos bríos, y después de esa experiencia en el Distrito Federal, en donde me queda claro que seguimos en un centralismo total y absoluto, y en donde alrededor de los 70 millones de mexicanos que viven en anillos, en estados, ahora sí que colindan con el DF, muy cercanos como Puebla, Querétaro, Aguasca, todos ellos alrededor del Bajío, etc., pues cuando nos toca algo acá en la frontera. Entonces, yo considero que estoy preparado para llegar a esta segunda oportunidad mejor que la primera vez, ¿por qué? Porque además ya fui senador, veo a Mexicali en el entorno nacional de la República, en el marco de las 100 ciudades más importantes, dentro de las cuales están las capitales de los estados, y vaya, pues que quiero seguir luchando por alcanzar mejores oportunidades y condiciones para que los mexicalenses, mujeres y hombres, vivamos mejor. ¿Qué le dice la gente, señor Jaime Díaz? ¿Qué le dice la gente que ya lo conoció? Porque, bueno, uno deja huella en las cosas que va haciendo. ¿Y qué le pide la gente? Yo le voy a decir algunas cosas que yo percibo que están ocurriendo en el Estado. Yo soy un hombre de más de 40 años. Soy una de esas raras cosas que caminan por el mundo que puedo encontrar trabajo después de los 40 años. La mayoría no pueden encontrar trabajo después de los 40 años. ¿Qué le dicen esas personas? Pues, el Mexicali que encuentro hoy, y qué bueno que lo puntualizas, Jaime, puedo señalarte que es distinto, porque primero hay mucho robo domiciliario, y tiene un origen y una causa que también abunda en Mexicali. Un capítulo que ya había pendiente de los ninis, de los jóvenes universitarios, que alcanzaron ahora sí que su graduación en alguna carrera universitaria, pero que no tienen trabajo. Le agrego un capítulo que al paso de los 50 días de campaña que llevo en estos recorridos de a pie por mercados sobre ruedas, por tianguis, por colones, fraccionamientos, señores y poblados, mujeres y hombres que están todos los días diciéndome, señor, necesito trabajar, le estoy pidiendo empleo, no le estoy pidiendo trabajo en el gobierno, no necesito, o sea, sí me hace falta la despensa, pero la despensa se agota y se acaba. Necesito empleo, mire, tengo experiencia, tengo fuerza, y en ese sentido, bueno, hay una oportunidad y agregado a eso, bueno, pues que también hay un problema de adicción de la enfermedad de las drogas. Entonces, en esa materia del empleo necesitamos, como bien señalas, para los 40 y más necesitamos, independientemente de que sea una responsabilidad del orden estatal o federal, la promoción, a impulsar la agenda de la Comisión de Desarrollo Industrial, del Comité de Turismo y Comisiones del Cotuco, de otras actividades como la Comisión de Desarrollo Agropecuario de Mexicali, que me tocó crear en 2003 para los temas del campo y la galería, también en los temas de la pavimentación a través del CUM y del manejo de los programas de vivienda que impulsaremos en el CUM. Ahí hay una gran y urgente área de atención y para eso tendremos que crear programas, y es parte de mi propuesta en el desarrollo económico, del desarrollo económico sostenible, necesitamos crear la oportunidad de nuevo empleo y para reactivar la economía, bueno, fortalecer la industria de la construcción a través de la obra de infraestructura, de más pavimentación, repavimentación. Y hay quienes me señalan, bueno, ¿y cómo lo vas a hacer si las finanzas públicas están en deterioro, no están en el mejor momento? Yo no conozco hasta ahorita algún ayuntamiento que haya cerrado las puertas por quebrado, porque no la hizo, o porque, bueno, ¿sabes qué? No tengo con qué prestar los servicios. Siempre hay soluciones a los problemas financieros de los gobiernos. Prueba de ello es que México superó las crisis económicas internas del 76 de la devolución de 12, 50, 23, la del 82, cuando pasó de 23 a 48, las tasas de interés eran al ciento y tantos por ciento para los préstamos. Todo eso fue superado. Igualmente, los municipios tienen que superar todo eso. Creo que hay otros temas como los que estás señalando tú, más puntualmente señalados por los mexicalenses. Yo le voy a decir algo, y bueno, con esto me voy a ir a un corte. ¿Sabe qué me da mucha tristeza, Jaime? ¿Sabes qué me da mucha tristeza? Ver a personas de la tercera edad, por supuesto, me preocupa la gente entre los 40, pero me da tristeza ver a personas de la tercera edad dejando sus últimos días productivos. Primero, me da tristeza verlos trabajar a esa edad. Y segundo, dejando sus últimos días de vida acomodando mandados. Gracias a la generosidad, digo, pues hay que decirlo porque son los únicos que les dan trabajo de tiendas transnacionales. Eso no debía de ser, eso no debía estar ocurriendo, ¿sí? Estas personas debían estar en otro lado. Déjame ir a un corte, déjame ir a un corte. Y regresamos sobre este tema. Y otro tema que en Mexicali ocupa y preocupa, el tema de las casas abandonadas. Pero pareciera como que todo se ve encadenando, ¿no? Como que todo se ve encadenando. Pobreza, delincuencia, desempleo, policía. Uy, el tema de los policías en Mexicali. Vamos a un corte, regresamos en un momento. Estamos platicando con Jaime Díaz. Jaime Díaz fue alcalde de esta ciudad, fue senador de la República. Y hoy quiere volver a agarrar la chamba más importante de esta gran ciudad que es Mexicali. Quiere ser presidente municipal. Vamos a un corte, regresamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!